Vamos a sobrevivir una semana por Europa sin dinero, con el objetivo de volver a España, nuestra casa. Pero para esta aventura no estoy solo. ¡Es el equipo! Nuestro equipazo se conforma de tres absolutas bestias pardas. Aitabi, 20 años, de Zaragoza. Tiene un atractivo sexual superior. Su cabello rubio y ojos azules, propios de la más pura raza aria, serán imprescindibles para generar una atracción sexual exagerada en todas las mujeres y hombres que nos crucemos durante nuestra aventura. Dar un besito a tu mamá de mi parte. Aitabi también es flexible de narices. Sabe hacer el espagat y otros mototrucos que intentaremos monetizar en el futuro. Será nuestro director financiero de confianza. Llevará consigo la fábrica de moneda y timbre de bolsillo en su roñosa riñonera. De hacer ya, esto ya tiene hongos. Iván, 20 años, mañico también. Está más fuerte que el jodido vinagre. Los dioses griegos le otorgaron la fuerza de Atlas en sus poderosos bíceps para poder derrotar a cualquier mindundi que le proponga retos físicos. Iván también es un excepcional bailarín. Sabe bailar, bachata, salsa, merengue, ballet, chikung, danza del vientre y el rito tradicional de la tribu saharaui. Su rol en el equipo será nuestro cámara profesional. Es licenciado en filmmaking por la Universidad de Wisconsin y Massachusetts. Será el responsable de captar en cámara todos los momentos alucinantes que estamos a punto de vivir en esta gran aventura. Nos vamos tarde. Rafa, 19 años, de Mañolandia también. Es emprendedor y especialmente cabezón. Excepcionalmente bueno liando a sus amigos para hacer este tipo de viajes locura. Rafa es capaz de venderle hielo a un jodido esquimal si hace falta. No hay venta que se le resista porque si no procede a morderle el cuello a sus potenciales clientes. Su rol será el de traductor del team, utilizando los idiomas para exprimir hasta el último centavo de los turistas que nos vayamos encontrando. Juntos, Aitami, Iván y Rafa formamos el equipo Watermelon. Y en este instante nos encontramos en Grecia, concretamente en una isla perdida de la mano de Dios llamada Ponticonisi. Es una isla diminuta pero bastante turística. Nuestro primer reto será conseguir 6 eurazos para volver en barco a la isla principal griega más cercana, llamada Corfu. Comenzamos. En esta isla solamente hay una pequeña iglesia pero tenemos que encontrar la forma de conseguir 2 euros cada uno de nosotros para salir de aquí. Y de hecho vamos a empezar con esta piedra de aquí a ver si conseguimos cambiarla por algo. Un pedazo de imán de Corfu, ¿vale? Hemos cambiado el euro. Vamos a intentar cambiarlo por 2 euros. A ver si hay suerte. 3 euros. Oh, muchas gracias. Esto es para ustedes. Gracias. Gracias, tengan un buen día. Necesitamos solamente 6 euros para poder subirnos a un barco como esos y poder regresar a Corfu. 3 botas de agua, por favor. Gracias. Muchas gracias. Sorry, ¿puedes ayudarnos, por favor? Gracias, muchas gracias. Que tengan un buen día. ¿No hay dinero? ¿No? ¿No hay dinero? ¿No hay dinero? Ok, gracias. Gracias, muchas gracias. Tu costa es 1 euro, tu ganas es 1 euro. Exactamente. Ok, gracias, gracias. ¿Sí? Ok. De nada. ¿Puedes darme 6 euros? Ok, gracias. Nos vamos ya ahora. Nos ha podido el ansia y hemos vuelto a vender y a comprar más agua. Literalmente les estamos vendiendo todas sus aguas al doble dinero. Cold water, por 2 euros. La mejor agua en Europa. ¿4 euros? ¿4 euros? Solo 2 euros. Damos 4. ¿Sí? Ok. ¡Wow! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a la playica, mi gente! ¡Gracias a la playica, mi gente! ¡Gracias a nos vamos a disfrutar de la gente! Si, por favor! Gracias, chicos. Muchas gracias. ¿Quieres agua? Un agua y un jiru, por favor. Un jiru de agua. Dos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quieres agua? ¿No? Ok, gracias. ¿Quieres agua? ¿Quieres agua caliente? No, gracias. No? Ok. Soy el rey de ventas. ¿Cómo se dice ventas? Vendores. 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 Soy el rey de ventas. ¿Quieres agua caliente para un jiru? ¿No? ¿No? Ok. ¿Cuál agua caliente para un jiru, por favor? No. Ok, gracias. No, nada. No tenemos dinero. Muy bien, pero estamos bien. Ok. ¿Quieres agua caliente? ¿Cuál agua caliente para un jiru? No. Muchas gracias. ¿Quieres agua caliente para un jiru? No. ¿Cuál agua caliente para un jiru? Muy caliente agua. Muy caliente agua. Muy caliente agua. ¿No? Oh, muchas gracias. Muy caliente. Muy caliente. Muy caliente. Como... No. Tenemos tu agua. El agua en el mundo. El mejor agua en la isla. Un jiru. Un jiru. El mejor agua en la isla. Un jiru. Un jiru. Wow, muchas gracias. Excuse me. ¿Quieres agua? No. Es un jiru. No, gracias. Realmente caliente. No. Creo que no quiere. Los verdaderos dueños de Grecia. Los cangrejos. Juan. ¿Cuál es tu plan? ¿Cómo vas a manejar? Este es el plan. Estamos dejando el plan. Vendiendo agua. No, pero vendiendo agua es el principio del plan. Sí. Buenas tardes. Muchas gracias. ¡Oh, Dios mío! Flexión. Bodybuilder. Bodybuilder. ¿Cuál es tu nombre? Rafa Madorran. Estamos de España. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos hemos encontrado unos chavales griegos que quieren hacer un concurso de flexiones. Si nos da más que tú, nos da 5 euros. ¿Está bien? ¿Está bien? Uno. Dos. 34. 1. 2. Ey, 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 ey. Mira esto. 5. 6. 7. 8. 5. 55. Ok. Let's go. Entra. Ok. Come on. 3. Ratea, ratea. 5. 6. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 60. Let's go. ¿Cuántas más? Cuántas más? 5. 1. 2. Rico, ¿cuánto dinero quieres? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Iván se bebió una botellita de agua porque ha hecho muchas push-ups y ha conseguido dineritos, entonces... Que ser cámara también cansa. Tampoco podemos perder tantas ganancias. Este podría ser nuestro avión. Pero no lo es porque solo tenemos 25 euros. We have been selling water all day. We have four left. We are five, four bottles. We are selling them for one euro each. If you could help us... That's a lot. Euro. Oh my God. Thank you guys. We are going back to Spain. Yeah. Acabamos de hacer recuento de cuánto me ha sacado entre las botellas de agua y el concurso de flexiones de Iván y por ahora tenemos 32,90. Nos dirigimos hacia el próximo supermercado que nos han dicho que es más barato a comprar los próximos útiles que vamos a utilizar para ir vendiendo por la noche en Corfu. Así que vamos para allí. Vamos a comprar cervezas, agua y bolsas para venderlas por el pueblo. Ok. Thank you very much. Thank you very much. guys. Take care. Bye bye. Have a nice trip. Let's go. We are selling water for one euro. No. No, it's okay. Water for one euro. No. We are selling water for one euro. No? Ok. One euro. One euro. Yeah? You're welcome. Thank you very much guys. Have a nice one, ok? We are selling water bottles. I have no change. Zero? Ok. Thank you very much. Thank you very much. Have a nice vacaciones. Holiday. Have a nice holiday. No. No? Thank you. You helped us a lot. For this? No. No for you. Oh! Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. No? Oh, thank you. Es mi ultima. Yo me he quedado una tambien, tío. Se vende bien aqui, eh? Se vende bien. He vendido esta otega dos veces. Vamos a vender las dos que nos quedan, ok? Hi guys. We are selling water for one euro. Ah, there you go. There's your water. You're sure? Oh, thank you very much. Take one if you want, or... Thank you very much. Thank you very much. There we go. If you want beer. Cold beer, yeah? It's only three euro. One. Tienes uno? Si. There you go. There you go. There you go. There you go. Thank you. Oh, thank you. Oh, thank you. Hemos cambiado de inventario. Nos ha entrado un Capri Sun, una Fanta y solo tenemos cervezas ya. Guys, do you want a Fanta? For one euro. Hemos hecho recuento de cuánto he vendido yo por mi parte y cuánto han vendido ellos, y hemos sacado 51,15 centimazos. Así que vamos de vuelta a la ciudad y a seguir vendiendo, que nos queda mucha noche por delante. Hemos comprado 10 botellas más de agua para ir vendiendo por la calle mientras llegamos al centro, pero nos acabamos de parar a unos chavales que nos han dicho que es ilegal vender en Grecia agua por más de 50 céntimos. Mira que alfabeto más chulo. Le pongo aquí Rafa Madorran. We are selling water for one euro. No, thank you. No? Ok, thank you. Está bien, gracias. Fuerte con su viaje. Muchísimas gracias. We are selling water and beer. Only alcohol. Only alcohol. Three euros. We are selling water for one euro. Wow. So fast. Have a good one, ok? Bye. Thank you much girls, have a good one. Bueno, conocemos gente. So you want two? One, three. You also have Fanta if you want. No. Do you want to? One. Ok. Two. Close the channel. Let's the airport 629. It's not my house, but I can take you to a place that has apartments, beach to sleep in. Oh, ok. Ok, ok. But how can we go there? I'll take you in my fucking car, bro. Really? That's so nice. When are you going there? When? I mean, I'm going out for drinks now, so I'm probably going to be leaving town like 1am. 1am? Oh, that's nice. We're going to make some money until 1am. Ok? Hasta la una tenemos para seguir vendiendo. Tenemos ya un plan de que podemos dormir en un sitio, o sea que bien, guay. Bastante bien. Do you want water for one euro? No, no. Or beers? No? Thank you. Selling water for one euro? I love Ryan Trajan. You do? Ryan Trajan is very proud of you, right now. Yes. Los sobretes. Estoy viendo que al **** o vamos con dinero o lo tenemos muy jodido, eh? Lo vamos a pasar putas. No, en verdad no. Lo vamos a pasar de puta madre. Ok. ¿Bien? Yes. Bye bye, Sip. Bro, le acabamos de vender una cerveza caliente al pobre chaval. El hielo no lo compramos porque el hielo es igual a gasto, entonces estamos vendiendo cervezas calientes. Hola. Tenemos no comida hoy, y estamos súper hungry, así que me preguntaba si tienes algo que vas a dar. Igual comemos hoy. Para la mañana. Oh! 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 Thank you very much. Oh. Two euros. No, but I'll give you one bag if you want. No, no, it's okay. Oh, really? Yeah. Oh, it's so nice. One euro? Oh! It's 50 cents from the room. Yeah, yeah. We know. We bought it from there. I know. What about 70 cents? Yeah. I'm saving this for my later drinks. One beer over there is way more expensive. If I can sit on a table and enjoy my beer with my friend. You can pay by car there. Doooooooo. You have a P.O.S. machine. We bet three euros that we do more push-ups than you. Y si ganas, te damos una cerveza gratuita, una cerveza gratuita, contra mí, no soy fuerte. Swimmer. Swimmer. Aguida, necesito beber agua. Vamos, rápido. ¿Por qué tenemos que ir rápido? YouTube, YouTube no espera. Quick. Quick, come on. Let's go. Quick, quick, quick. Come on. What is it? Come on, man. Come on. So easy. Easy. I'm getting that money. Come on. Come on. I'm getting that money. How much have I made? Come on. Last one. Last one. Let's go. Okay. 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 That was a good one. You deserve a few years after. Thank you very much. Please come, come. Thank you very much. That was a good challenge. I love this type of challenge. Do you like it? It was good actually. Dale la cerveza igualmente. Very good. We're gonna give you the beer anyway. Oh, I appreciate it. I appreciate it. No, thank you very much, my friend. Take care, okay? Yeah, of course. Thank you. We are making a YouTube video and we are selling beers. No, no, no. Only alcohol. Only alcohol. Only alcohol. Let's go. Oh my God. Thank you very much. Thank you. Thank you. ¿Cuánto hemos conseguido? 1000 millones. 3 euros con 50. Vale, chavales. Hemos hecho recuento y tenemos 72 con 76. Ahora vamos a comprar otras 20 botellas de agua para poder venderlas. 20 water bottles. 7. Parece que estás robando todo el frigo. Okay. Thank you very much. Thank you. Ahí las hemos comprado a 50 céntimos y aquí las hemos vendido a 1 euro. Gracias. Bien. Hemos encontrado un pedazo de trono en el cual vamos a cenar. Estamos haciendo aquí unboxing de la cena. Tenemos aquí unos quiches así chulos. Un pan que ya se está comiendo la itami. Una cosa rara. Y un mini bocadillito aquí de... Mozzarella y tomate. Mozzarella y cosas. Suficiente. Dios, te pedí una cena, no un banquete. Esperemos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Tres. Tres. Cuatro. Cuarenta y uno. ¿Hacéis vosotros? Tres. latín. Uy. Cuatro. Yo-yi. Cuatro, GTA. Uy. Veinte. Veintiuno. Dinta. Tres. Si. Dos. 1, 2, 3, 4 Hey, 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 he stopped Oh, let's go No, but you are very good Let's go But you are very good, bro 3 euros Thank you very much, guys You are strong Thank you very much I only say, chicle Come on, come on Give one more, one more One more, one more Come on, come on Oh, good job Water, beer, we can give it for free if you want Really? Thank you very much Hasta entonces la verdad es que estábamos imbatidos con todos los retos físicos que habíamos hecho Pero el pana que le había pedido un pulso a Iván le volvió a pedir otro y la verdad es que se sufrió, se sufrió muchísimo, pero hizo una remontada epiquísima en el último segundo, Iván, consiguiendo ganar a este chaval una vez más y llevándonos nuestro premio Así que conseguimos un total de 113,65 euros que son más que suficientes para costearnos el ferry al siguiente país para el día de mañana Y como ya era tarde y estábamos reventados decidimos ir al lugar donde íbamos a dormir esa noche Alex, this is amazing Nuestro viaje se resume en el meme de un perrillo que pone, quiere agua Nos ha recogido nuestro amigo Alex, vamos a ver, claro El crack de Alex nos dejó en una espectacular playa al otro lado de la isla y allí encontramos unas hamacas que nos parecían suficientemente cómodas para poder dormir esa noche El problema estuvo en que esa noche tuvimos un frío de narices y tuvimos que dormir acurrucados unos con otros para mantener algo de calor corporal Y la verdad es que no llegamos a dormir prácticamente nada Pero aún así nos encaramos al segundo día de reto con muchas ganas, con mucha energía y con ganas de vivir las experiencias alucinantes que nos iban a tocar durante los próximos días